Hola, una vez más les damos la bienvenida a nuestra sesión Mundos Digital a Salvo, donde les mostramos la interacción que durante la semana tuvo el gobernador de Cesar en su cuenta de Twitter, arroba el juicio de Salvo. En esta ocasión comenzamos mostrándoles las reacciones que tuvo el gobernador gracias a su rendición de cuentas transcurrida en la semana anterior. Esto fue lo que pidió arroba el chocolate FM, reconocimiento y administración a su excelente trabajo en el departamento. Por primera vez en la historia, una alegría para la gente de Palenquillo. Por otra parte, arroba Leonardo Maya Trinó, felicitaciones, arroba Luis Monsalvo, en su rendición de cuentas, un gobernador comprometido con la ciudad y el departamento, excelente gestión. Por su parte, el secretario de Salud Departamental, Hernán Maya Cadavid, también Trinó a través de su cuenta de Twitter, arroba hjmaya03. Tres horas y media nos le alcanzaron a nuestro gobernador, arroba Luis Monsalvo, para dar cuentas de tantas obras, merece otro periodo. Por otra parte, arroba Joan Laja dijo, voluntad, gestión y capacidad de trabajo al máximo. Así puedo resumir el accionar de arroba Luis Monsalvo. Por su parte, el representante a la Cámara por el departamento del Cesar, arroba José Alfredo Géneco, dijo, miles de millones invirtió el gobernador de Cesar en vigencia 2013, de los cuales más del 70% se destinaron a la erradicación de la pobreza. En materia de infraestructura, esto trinó al gobernador recientemente una excelente noticia para el municipio del Copey. Comparto imágenes de un diseño que acabamos de terminar, nuevo hospital del Copey, ahora a contratar la obra. Y aparecen las imágenes de los diseños que fueron precisamente contratados. Sin duda, esta noticia generó muy buena respuesta por parte de la comunidad chisera. Esto trinó, arroba Gustavo Hurtado Cero, arroba Luis Monsalvo, qué gran proyecto para la comunidad copellana. La salud de arroba el Copey Cesar está a salvo. Por su parte, arroba Draca Mandaca, trinó, excelente noticia para este importante municipio y los corregimientos vecinos que tenían que ir a Bosconia o Valledupar. Finalmente, arroba Fabio Zabalaje dijo, el Copey a salvo en la salud. Gracias, gobernador. Y para terminar nuestra sesión, le mostramos este último tuit de arroba Luis Monsalvo, diseño del parque de las banderas en la plazoleta de la gobernación, que representa a todos nuestros municipios. Ahí aparece la imagen de cómo lucirá en poco tiempo la plazoleta de la gobernación. Así culminamos nuestra sesión Mundo Digital a salvo. Nos vemos con más de la próxima semana.